Después del exhorto del gobernador Rafael Moreno Valle a los presidentes municipales del estado de que hagan uso de la línea de crédito para mejorar las condiciones de vida de los poblanos, los legisladores apoyaron este pronunciamiento. Vale la pena que este crédito se utilice, crédito que se aprobó allá por el mes de abril, polémico para nosotros, pero que está plenamente garantizado para los alcaldes, deben tener la confianza. El legislador indicó que es de suma importancia que los diputados de todas las fracciones y como cabezas de los diferentes distritos en el estado apoyen y animen a los ediles a promover el desarrollo de sus municipios. Es adelantar sus recursos, lo que significa es que promuevan obra, la obra que ellos tengan más relevante en su municipio, que la puedan traer a este momento, iniciar en este momento, verla concluida incluso. Yo creo que es fundamental y además nos va a significar inversión para Puebla y nos va a significar empleo. El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado indicó que los municipios que reciben menores recursos deben ser los primeros en solicitar el apoyo. Sin embargo, son los que menos solicitan información. Son lamentablemente muy pocos hasta este momento y le quiero decir que esta línea de crédito está abierta para todos los municipios del estado. Desde luego son siempre los más grandes los que hacen mayor uso de estas herramientas. En este tema, durante su visita a Puebla, Arturo Valls Carmona, presidente municipal de Coetzalán, indicó que existen varios proyectos contemplados para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Hemos trabajado desde el inicio de la administración con algunos proyectos enfocados a todas las áreas. Tienen cuatro proyectos de infraestructura básica, dos carreteras, un proyecto de drenaje para la cabecera y un proyecto de unidad deportiva. Las autoridades coincidieron en que las acciones de manera conjunta serán la base de una Puebla mejor. En Cámara Omar Contreras informó Gabriela García Guzmán.